Detectives, es algo muy conocido ya, quien no ha consumido alguna vez algo ya sea en cines o en las series, que es donde más brillan, estoy seguro que alguna vez has visto una serie de detectives, siempre hay alguna en los reflectores. Ahora, en los videojuegos, este concepto también ha dejado su huella. Tiempos de antaño, estos juegos predominaban gracias al género point to click, ya que debido a las mecánicas que implementa este mismo género, podías explotar al máximo una trama con el concepto de investigación para un detective. Luego dieron otro boom en videojuegos de terror, donde casi siempre eras el detective desafortunado que le tocaba investigar ese lugar donde todo se iba a ir a la riata y te perseguían cosas que luego te iban a hacer dormir con la luz prendida. Esta vez te quiero traer 5 videojuegos de detectives, pero donde el enfoque principal sea verdaderamente la investigación. Permítame presentarme, soy Alan de Play to Talk y bienvenidos a este humilde top. En el número 5, Murdered Soul Suspect. Creo que muchos coinciden conmigo en que no hay mejor caso que resolver que nuestro propio asesinato. Así es, escucharon bien, debemos resolver nuestro propio homicidio. El detective Ronan O'Connor trabaja para el departamento de policía de la ciudad de Salem. En esta ciudad se encuentra un peligroso asesino en serie llamado El Campanero. Siguiéndole la pista y sorriéndolo en un apartamento, Ronan perdería la vida en este enfrentamiento. Su alma se encuentra en una especie de limbo donde ve a su esposa. Esta le dice que tiene poco tiempo para resolver lo que lo ata y poder ir con ella. De lo contrario, se va a quedar atrapado. Así, Ronan vuelve a la tierra como fantasma teniendo que resolver y capturar a su asesino. Para esto, puede utilizar algunas de sus habilidades espectrales, como poseer cuerpos para poder escuchar las charlas de los testigos u oficiales, poder leer la mente de las personas que posee, ver a través de sus ojos las pruebas o documentos que estos manejan o influenciar sus pensamientos o recuerdos para ayudar a los testigos o redirigir los interrogatorios. En su travesía, Ronan se irá topando con otros fantasmas a los cuales les prestará su habilidad para resolver sus casos y ayudarlos a cruzar al más allá. Si bien este puede atravesar las construcciones humanas, algunos edificios de Salem tienen ciertas cualidades lo que impide entrar a estos, por lo que deberás ingeniártelas para lograr que otras personas te abran las puertas, tanto como para entrar como para salir de estos edificios. Este caso se verá aún más complicado debido a que en el mundo existen los denominados demonios, almas que no pudieron cruzar y enloquecieron, por lo que ahora se dedican a devorar a otros fantasmas. Si crees tener lo necesario para descubrir la identidad de tu propio asesino, Murdered Soul Suspect es tu juego. En el puesto número 4, Beated Cop. Una aventura de estilo retro y pixel art ambientada en una Nueva York, inspirada en la serie de las policiales de los años 80. Contraremos a Jack Kelly, un detective que es acusado de asesinato. Debido a esto, nos han degradado a ser un policía que se limita a poner multas y atrapar a uno que otro maleante. La calle que se te otorga es una de las más conflictivas, tienes tan solo 21 días antes del juicio que decidirá tu destino, por lo que tendrás los días contados para resolver este caso. El problema es que debes cumplir tu cuota diaria de multas y actividades en tu jornada, por lo que tendrás que saber administrar bien tu tiempo y saber qué actividades aprovechar y cuáles hay veces deberás dejar pasar. Nuestra ex esposa reclamará su manutención, por lo que debemos asegurarnos de tener siempre unos dólares en nuestra cuenta. En nuestra calle nos encontraremos con una guerra entre dos bandas, la mafia italiana y la banda de los afroamericanos, que van a intentar seducirnos con sobornos y hasta una mano para resolver nuestro caso. Dependerá de ti elegir el lado para el que trabajaras, ya sea la mafia, la banda, la policía o la misma comunidad. Que están dispuestos estás en ensuciarte las manos para lograr demostrar tu inocencia. El videojuego de detectives e investigación definitivo. Esto se debe a tres factores, siendo el primero la personalización para el personaje. Este nos va a permitir distribuir rasgos para que podamos elegir el tipo de detective que queremos ser. Puede ser ese detective rudo que resuelve todo con violencia y a la mínima te baja los dientes. Puede ser el detective con una super deducción capaz de resolver las pistas o enigmas con los mínimos detalles. ¿Qué te parece uno super carismático y seductor que hace que quieras ayudarlo incondicionalmente? O por qué no, uno frío y manipulador capaz de hacer lo que sea necesario para obtener lo que busca. También podrías optar por algo híbrido. Esto hace que en tu partida cada interacción que tengas con el mundo pueda desenvolverse en múltiples ramas, por los distintos caminos que puede tomar cada jugador. Pero eso no es todo. El segundo factor le da más variedad al juego, ya que nuestro personaje no recuerda absolutamente nada. Despierta sin saber qué o quién eres, dónde estás, absolutamente nada. Luego de enterarte que eres policía y estás en un caso, deberás decidir cómo avanzar en esta historia. ¿Quieres confesarle a tu compañero que no sabes ni quién eres? ¿Optarás por fingir que sabes quién eres y arreglártelas como puedas con preguntas inteligentes? ¿O improvisarás todo sobre la marcha? Si le sumas esto a lo anterior, eso hace una cantidad casi insana de horas de juego, ya que cada partida se puede experimentar completamente diferente. Por último, Disco Elysium es de esos juegos que te deja interactuar con prácticamente todo lo que está en el escenario, por lo que si eres de esos jugadores que les gusta investigar a fondo en cada rincón, tendrás horas, pero horas en tan solo una sala. Aprovecho para informarte que así te crees, un personaje muy orientado a cierto rasgo no te inhabilita a hacer otras cosas. El juego usa un sistema de dados que se basa en la porcentualidad. Esto quiere decir que tendrás más chances de hacer algo si tienes altos rasgos en esa puntuación y menor chance si los tienes bajos. Se nota que el juego está inspirado en el rol de mesa por la libre personalización, interacción y exploración que ofrece. La única razón por la cual no está en el primer puesto es porque no lo he jugado, al menos no entero, estuve toda la tarde jugándolo en una compu ajena. Ya lo tengo en mi biblioteca, pero el tiempo que me tomará me va a hacer estar algo inactivo en el canal, así que quizás en algún día streameo podríamos resolver el caso juntos, pero hasta entonces te recomiendo que le vayas dando una oportunidad tú mismo. En el número 2, el detective furro. Les mencioné que el concepto de detective brilló en el género point-to-click. En este caso, Pendulous Studio decidió darnos una probada con los estándares más modernos de este género. Eso nos trae Black Sat Under the Sky. Un point-to-click con un arte y animación espectacular, una banda sonora impecable y un trabajo de actuación de voces que te va a hacer mojarte todo, en especial la del protagonista. Es como la tercera vez que pongo esta escena en mis videos y la verdad no me canso, no va a ser la última, eso sí se los prometo. En este juego nos encontramos con un point-to-click en la Nueva York de los años 50. Lo primero a destacar es que en este universo todos son animales antropomórficos, pero más allá de ser un simple rasgo, el autor los utiliza ingeniosamente para criticar rubros o personalidad además de manejar temas como el racismo. Ahora en la parte de jugabilidad, al ser un point-to-click deberemos prestar suma atención a los detalles, mover o levantar cada objeto buscando pistas, hacer las preguntas correctas a las personas correctas, y lo que más me fascinó es el sistema de deducción. Llegará el momento en que estemos acorralados. Para esto debemos unir correctamente las pistas en nuestra cabeza para poder sacar una deducción y conseguir nuevas pistas que nos permitan avanzar. Algo que parecía un simple caso de encontrar un desaparecido te va a llevar a involucrarte con las mafias más peligrosas de la ciudad y vernos envueltos en resolver un homicidio junto a otras cosas que deberás descubrir por ustedes mismos. El juego cuenta con más de un final, por lo que podrás rejugarlo o al menos volver a ciertos puntos cruciales de la historia para poder experimentar los distintos caminos que puede tomar nuestro detective gatuno, John Blacksat. En el primer puesto, L.A. Noir, un videojuego que podríamos decir que marcó un punto de inflexión en el género de detectives o la investigación misma. Lo más innovador para la época es el sistema de interrogatorio que utilizábamos. No había estadísticas, no había elección de opciones, toda la deducción debía salir de nuestra propia observación como jugador. Durante los interrogatorios, nuestro protagonista le irá preguntando al sospechoso. El juego te ofrecerá tres opciones, creerle, acusarlo de mentir o poner en duda lo que dice el sospechoso. La única herramienta que tendremos será ver la expresión del interrogado para poder deducir qué está pasando. Para mejorar la cosa, si recolectamos bien las pistas o conseguimos acertar en los interrogatorios, vas a ir consiguiendo más pistas que se anotan en una libreta. Esto es útil ya que cuando dudamos o lo acusamos de mentir, si tenemos la evidencia correcta podremos sorprender al sospechoso. Si bien hoy en día las caras de L.A. Noir pueden ser hasta un meme, en su momento fue algo innovador y muy impresionante, ya que además de su rostro, hay que tener en cuenta el entorno o la personalidad del que estamos interrogando, ya que hay que tener en cuenta los factores de cómo si está asustado, enojado o traumado por los hechos. Su rostro y emociones varían, lo que va a ser más difícil discernir lo que está diciendo, ya que su relato no puede encajar con su actitud por factores externos. Si logras resolver el caso, no tendrás de qué preocuparte, ya que el juego consiste en ir resolviendo una serie de casos en distintas ramas de la policía, como tráfico, asesinato o drogas. El juego nos irá presentando como compañeros también distintos clichés detectives, como el más viejo que no quiere compañeros, que descuida su trabajo y se limita a beber y no querer trabajar, el clásico detective orgulloso y fanfarrón de su trabajo que vive alardeando, pero a la hora de actuar es un inútil, o el policía que abusa de su autoridad para saciar su ego personal. Los momentos de recolectar pistas también están muy bien realizados. Ahora, si el juego te resulta fácil, o puedes deducir desde un principio el culpable, esto no te va a dar la ventaja absoluta, ya que si no logras reunir las pruebas suficientes, el criminal quedará libre por falta de estas. Así es, puedes fallar los casos y llevarte el grito del comisario. Si todo esto no te convence, la empresa detrás es Rockstar, por lo que tendrás una ciudad para explorar libremente, misiones secundarias entretenidas, un sistema de combates y disparos como el GTA, conducción y creo que ya entienden por dónde voy. Creo que más de uno puede estar de acuerdo en que si te gusta el concepto de detectives, L.A. Noir es un juego de culto que al menos deberías probar. Y eso ha sido todo, mi gente. Coméntame, ¿cuál es tu lista de juegos con detectives para complementar este topsito? Y ya que andas por ahí abajo, picarón, suscribite, regalame un like y activa la campanita para apoyar el canalcito. Les dejo mi Instagram y si andas generoso, puedes compartir el video o el canal para llegar a más gente. Les ha hablado Alan de Play2Talk y les deseo un buenos días, buenas tardes o buenas noches.